En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estamos aquí reunidos esta noche para rechazar el camino de María y José a Belén. Así como Dios preparó al pueblo de Israel para recibir al Salvador, hoy nosotros en esta pasada nos vamos a preparar para celebrar la fiesta de Navidad, que es la fiesta de la venida de Dios entre los otros. Venidísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor plena de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestros hermanos en las ventanas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Le damos gracias por tu inmenso beneficio. En retorno, ofrecemos, Señor, un esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más en los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. 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 Del Evangelio según San Lucas María respondió al ángel ¿Cómo será esto posible si no conozco a Dios? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el que va a nacer será santo Y le llamarán Hijo de Dios María también Mira también Isabel Ha concebido un hijo en su vejez Y ya está en el sexto mes La que era considerada estéril Porque no hay nada imposible para Dios Hijo María He aquí la esclava del Señor Haga servir según tu palabra Y el ángel la dejó y se fue Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión María fue fiel ante todo Cuanto con amor se puso a buscar el sentido Profundo del destino de Dios en ella Y para el mundo ¿Cómo sucederá esto? Preguntaba ella al ángel de la iniciación Ya en el Antiguo Testamento El sentido de esta búsqueda Se traduce en una expresión de rara belleza y extraordinario Contenido espiritual Buscar el rostro del Señor No habrá fidelidad Si no hubiese en la raíz Esta ardiente, paciente y generosa búsqueda Si no se encuentra Si no se encontrará El corazón del hombre Una pregunta para la cual Solo Dios tiene respuesta Mejor dicho Para la cual Solo Dios es la respuesta Oración para la familia Señor Haz de nuestro gran consírculo Tu amor Que no haya ingresa Porque tú nos das comprensión Que no haya amargura Porque tú nos bendices Que no haya egoísmo Porque tú nos alientas Que no haya rencor Porque tú nos gastas perdón Que no haya abandono Porque tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia ti Por tu día en el vivir Que cada mañana No les cae un día más de entrega y sacrificio Que cada noche Nos encuentre con más amor Haz Señor Haz Señor con nuestras vidas Que quisiste unir Una página llena de ti Haz Señor de nuestros hijos Lo que anhelas Ayúdanos a sentarnos Orientarnos por tu camino Que nos ofrecemos en el apoyo Que hagamos del amor un motivo Para amarte más Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro Nos conceda el hallar consumidos Para siempre en ti Amén Amén Oración de San José Santísimo San José Esposo de María El Padre Y Padre El último del Señor Tú fuiste escogido Para hacer las feces de Padre En el hogar de Masaela Ayuda a los padres de familia Que ellos sean siempre en su hogar Imagen del Padre Celestial Ejemplo tuyo Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad De educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos Entender y apreciar el agonero El esfuerzo de sus padres San José Modelo de esposos y padres Intercede por nosotros Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros en tu reino Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dezca en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llegué a esta gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el Dios De este Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llegué a esta gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el Dios Y bendito es el Dios Y bendito es el Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llegué a esta gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el Dios Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración del mismo Dios Señor Navidad es el recuerdo De tu nacimiento Entre nosotros Es la presencia De tu amor En nuestra familia Y en nuestra sociedad Navidad Es certeza De que el Dios Del cielo Y de la tierra Es nuestro Padre Que tú Divino niño Eres nuestro hermano Esta reunión Junto a tu pesebre Nos aumente la fe En tu bondad Nos comprometa A vivir verdaderamente Como hermanos Nos dé valor Para matar el odio Y sembrar la justicia Y la paz Oh divino niño Enseñanos a comprender Que donde hay amor Y justicia Allí estás tú Y allí también Es Navidad Amén Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Venga a nuestras almas Hoy nos tardes Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Venga a nuestras almas Hoy nos tardes Amén Niño del pesebre Nuestro Dios Y hermano Tú sabes Que entiendes Del dolor humano Y cuando suframos Dolores Y angustias Siempre recordemos Que nos ha salvado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Venga a nuestras almas Ven a nuestras almas Rey de las naciones En la noche Total De Israel Amén Pastor de Rebaño Llego que apacientas Con suave Callado Y ya a la familia Aterista Y ya el poder humano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas 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 Besa ya tus plantas Besa ya tus manos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven a nuestras almas Y con tu espíritu Bendiciones Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.